Y miren, miren, a quién tenemos aquí, en el estudio, Valar y Erli, obviamente con Edgar Martínez y Marco Franco Hernández, muchísimas gracias por la visita, estuvieron en Turquía, antes que nada, gracias por representar a México de esa manera tan espectacular, mandar ese mensaje tan solidario, tan humano, y gracias por estar aquí, bienvenidos. Gracias, buenos días, buenos días a todos. Gracias. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo fue esta experiencia? Creo que un poco cansados y pues una experiencia totalmente fuera de lo habitual, y que creo que a todos los compañeros rescatistas, igual a mi persona, pues nos marcan para toda la vida. ¿Cómo no? Debe ser muy difícil, por más experiencia, por más que te puedas preparar, el estar en lugares con una tragedia de tal magnitud, ¿verdad? Sí, aparte de la tragedia, obviamente tenemos que enfrentarnos a la parte cultural, a la parte climática, que es muy extrema en el lugar. Muy frío, ¿verdad? Sí, demasiado. Entonces, todo eso dificulta las labores de rescate, inclusive los perritos lo sentían, pero afortunadamente se adaptaron rápido y trabajaron bastante, bastante bien. Justo eso les quería preguntar, ¿cómo se adaptaron ellos y qué fue lo más difícil para los perros trabajar en esas condiciones? Yo creo que la identificación de odores, obviamente porque son de diferente gente, siempre es un humano como tal, pero sobre todo el clima. Había que estar muy protegido con el perro, los perritos siempre estaban protegidos, dormían con nosotros, tenían cadefactores en su tiendita para poder soportar las bajas temperaturas que llegaban hasta 15 grados bajo cero. ¿Ya te acostumbraron a que te traten así ya que regresaste, verdad? No, y además encontraron cuerpos de personas que habían perdido la vida, lo cual pues es importante, es ferido, pero es importante, pero también encontraron a personas con vida, ¿verdad? Claro. Platícanos. Pues tuvimos la oportunidad junto con todo el equipo de arribar las primeras horas, entonces tuvimos buena oportunidad para localizar personas con vida y lamentablemente también algunas sin vida. Claro. ¿Cómo lidiar con este contraste de estos perros que dedican su vida entera a salvar a las personas y en específico que trae además los antecedentes de una persona sin corazón que decidió asesinar a sus familiares? Yo creo que no mide, la verdad es que una persona que hace ese tipo de daño no mide, no mide lo que está haciendo porque al igual que Badam, Atos era una estrella buscando personas. Nunca falló y siempre estuvo bien atento, digo, obviamente nos duele y sí nos da coraje también, pero esta es una demostración de que la humanidad puede avanzar sin esos rencores porque pues mira, aquí están sus hijos, sus hijos haciendo de buen trabajo. A Badam incluso lo intentaron envenenar, ¿verdad? Sí, también. ¿Sí ingirió este veneno? Estuvo hospitalizado ese día. Ah, estuvo hospitalizado. Y afortunadamente salió adelante. Mira. ¿Ellos detectan el olor de las personas? ¿A qué olemos las personas? Eh, básicamente ellos detectan la respiración, el intercambio de gases que hay en la respiración, en los pulmones, pues el perro empieza a discernir entre ese aroma, ¿no? Y cuando se va despidiendo hacia cierto conducto, pues el perro puede identificar que esa persona, el aroma, esos gases que salen al respirar, puede localizarlo. ¿Y qué es lo que hace cuando lo identifica? El perro, el perro lo marca de manera genérica, o sea que es indistinto solamente por el hecho de respirar, el perro ladra. Y una vez que el perro se, también para aclarar, el perro se desplaza en una estructura desnudo, sin nada que lo cubra, ni collar, ni chaleco, nada, no tiene nada. Se desplaza de manera independiente en la estructura y una vez que él localiza, se queda ladrando donde localiza. Hasta que el manejador o alguien de los operadores llega al punto para asegurarse hacia donde está ladrando el perro. ¿Qué sentimiento detienen ustedes de representar a México de esta manera? Es un honor. Un honor. Un honor como mexicanos, primera instancia, como nuestra institución, siempre tenemos ese gusto de poder ayudar a la gente. Y la verdad que me gustaría que se pudiera expresar a través de las cámaras, pero es gracias de la gente, es gracias del pueblo turco, es impresionante. O sea, gente muy agradecida, muy buena, tenía muy buena disposición a pesar de lo que estaban viviendo. Siempre nos ofrecían algo de beber, una bebida caliente, té o café, para poder seguir trabajando. Eso es gente muy, muy buena. Pues un aplauso a estos cuatro héroes que nos acompañan esta mañana. De verdad, les agradecemos muchísimo. Los honramos, los valoramos, los apreciamos. De verdad, nos sentimos muy orgullosos de su trabajo. Muchas gracias. Y además muy guapetones, ¿verdad? Sí. Mira, él tiene los ojos como David Bowie, ¿verdad? Sí, sí, sí. Gracias. No, pues qué maravilla. Bienvenidos, gracias, gracias por la visita. Felicidades.